Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition Intermedio Nivel 2, utilizando JSTL, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos trabajando con los objetos implícitos y expresiones regulares En el video número 30, vamos entonces a ver como te había dicho que aquí vamos a utilizar expresiones regulares Para hacer sustituciones, es decir, podemos utilizar a nombre y colocarle aquí dólar, llave que abre, llave que cierra Y le paso a el param, en minúsculas, param.nombre Esto mismo voy a hacer para los otros valores Solo que en los otros valores lo que cambia es simplemente el nombre acá de la propiedad Es lo que cambia, ¿verdad? Apellido sería aquí Param.apellido Y acá, param.edad Edad Ve que no tenemos que hacer con esta modificación ningún cambio En este ejemplo número 6 Y acá la condición Lo que nos muestra Es que Guardando acá el archivo Lo que nos muestra es que Si el usuario es mayor que 45 Va a mostrar A donde se ha ganado un viaje Si se ha ganado un viaje a Londres O en caso contrario Si es menor a Miami ¿Sí? Entonces Lo que hacemos es que abrimos acá Nuestra carpeta de JSTL Objetos implícitos Nos vamos a la parte del web content Nos vamos al archivo JSP correspondiente Y nos vamos con el run as run on server Esperamos un momento A ver el resultado Nos debería mostrar en blanco ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que pasar Los parámetros Es decir Interrogación Nombre Igual Javier Ampersand Que se lo pasó Sin el ampersand Ya me pone Javier ¿Ok? Ampersand Apellido Igual Martínez Ampersand Edad Igual 46 Mi edad Entonces Me dice Saludos Javier Martínez Se ha ganado un viaje a Londres ¿Sí? Entonces Obviamente Si cambiamos aquí la edad A 35 Me dice Para Miami Muy bien Entonces Ya te puedes dar cuenta Aquí Cómo funciona El bin Del usuario Que hemos creado Previamente Y cómo lo estamos llamando allá Entonces Vamos a ir cerrando acá El bin Del usuario Y Ya ves Cómo se llama Desde aquí Desde el JSP Obviamente Estas etiquetas Que estamos utilizando JSTL Pertenecen A El prefijo C Que a su vez Pertenece A Core Vamos a hacer Como hemos hecho siempre Ahora Para un Segundo ejemplo Vamos a hacerle un copy A este OI6 Pegamos acá Y cambiamos El nombre Por Objetos implícitos 7 Este ya sería Nuestro ejemplo 7 Acá 7 Bien Entonces Ahora No vamos a utilizar JSP Ni propiedades Vamos a borrar esta parte Aquí Nos va a quedar Usuario Cuando guarde aquí A ver Control S Exactamente Va a quedar El ID Del usuario Allí Libre Pero este ID Lo vamos a utilizar Ahora Después Acá del body Utilizando Unas sentencias Del Cset Que ya conocimos Cset Ok Vamos a colocarla así Después Del Cset Lo que le voy a colocar En primer lugar Va a ser la propiedad Property La voy a llamar Nombre Luego Va a venir El valor El valor Va a estar Representado Por una expresión Regular La expresión regular Recuerda que es Dólar Llave que abre Llave que cierra Y le colocamos Param Punto Nombre Ajá Entonces aquí viene La parte Donde este Cset Property Nombre Con que lo vamos a ligar Lo vamos a ligar Con Usuario Eso lo hacemos Por medio De la propiedad Target Entonces Utilizamos Target Y Colocamos Usuario Usuario Perfecto Esto mismo Lo vamos A copiar Control C Y lo pegamos Hacia abajo Pero ahora Cambiamos Apellido Acá cambiamos Apellido Vamos a colocar Aquí el usuario Lo siguiente Vamos a colocarlo Como expresión regular Dólar Llave Usuario Llave que cierra Vamos a pasarlo Para todos los demás Me equivoqué Ahí Con el Target Este apunta A la ID Porque estamos Utilizando Expresiones Regulares Entonces Nos faltaría La parte De la edad En base A la edad Es que se va A tomar La decisión Si La decisión Acá Veamos Entonces Ah bueno Mira Acá Cambié El 6 Por el 7 Vamos a hacer algo Lo guardamos Como Guardar Como A ver No Directamente Acá Hoy 7 Le digo Ok Le digo Que lo reemplace Para que no Me toque A Hoy 6 Abro Hoy 7 Aquí lo tengo Muy bien Perfecto Vamos a ver Como quedó Hoy 6 De todas maneras Aquí Cometimos el error De grabarlo Pero bueno Ya tú sabes Que es lo que venía Acá Que eran las propiedades Si De todas maneras Eso no es tan complejo Lo tienes En el video 30 Y a comienzos De este video Bien Vamos entonces A irnos A la parte De El OI 7 Y vamos a darle Clic Botón Derecho Run As Run On Server Y tenemos Una Excepción Que es la Número 500 Con respecto A Esto tiene Que ver Con El Servidor Encontró Un error Interno Que hizo Que no pudiera Rellenar Este requerimiento Pero esto tiene Que ver Más que todo Con La parte De El valor Entero Entonces Para Proteger Este valor Entero Que tenemos Acá En edad Lo que hacemos Es que Lo vamos A colocar Dentro De unas etiquetas Catch Ok Esto No es que Lo va a ignorar Ok Sino Que lo va A proteger Para que no De El error Slash Catch Control S Ahora si Vamos Nuevamente Clic Botón Derecho Run Server Y ahora Si Ok Uso de Objetos Implícitos En J E Utilizando J STL Número 7 Y entonces Bueno Aquí Funciona lo Mismo Que La vez Pasada Nombre Igual César César Por ejemplo And Apellido Igual Salazar And Edad Bueno César Tiene 44 Años Exactamente Quiere decir Que Se ganó Un viaje A Miami Ok Saludo César Salazar Se ha ganado Un viaje A Miami Pero Si yo le cambio Acá A 46 A la edad Mía Entonces Se ha ganado Un viaje A Londres Cambia La descripción Entonces Como te das cuenta Hemos visto En el ejemplo Número 6 Cómo hacerlo Por medio De JSP Utilizando Las propiedades JSP Property Ok Y Utilizando El Use Bin Mientras Que aquí Utilizamos Solamente Use Bin Pero Cambiamos El uso De las etiquetas JSP Por las etiquetas De JSTL Entonces Ves Cómo podemos Hacer Lo mismo Utilizando El JSTL Lo mismo Que Hacemos Con El Java Enterprise Edition Y el JSP Bien Para seguir Viendo Más Ventajas Del uso De JSTL En Java Enterprise Edition Nos veremos En el video Número 32 De este curso Un abrazo Y hasta Entonces Es De la